Hola niños y niñas de Tercero Básico, vamos a continuar trabajando en nuestra clase donde el objetivo es la siguiente. Dice, aplicar el uso del algoritmo abreviado y por descomposición de la sustracción para resolver diversos problemas en el cuaderno ejercicio. En este caso, las actividades planteadas para esta semana es trabajar en estas páginas. Vamos a notar aquí, subrayado, 31, 32 y 33. Bien, antes de comenzar, recuerden que yo envío un video, dos videos esta semana. Entonces, antes de comenzar a trabajar la sustracción en el cuadernillo, les recomiendo que vean el primer video. Que vean el tema de la resta con llevada que le dicen, o restas con pedir prestado, algunos niños le dicen, en realidad son restas con desagrupación. ¿Ya? Así que, si no lo has visto todavía, pausa el video, ve primero el video número uno. ¿Ya? Bueno, una vez que ya viste ese video, podemos avanzar en esta clase. Algoritmo de la sustracción. Dice, usa las monedas del recortable de la página 159 para resolver las siguientes sustracciones, guíete por el ejemplo. En la clase anterior ya ocupamos las monedas recortables, por lo tanto, yo te dije que no había que pegarlas, porque son reutilizables. Así que las vamos a usar esta vez para trabajar en estas actividades. Bien, la primera entonces manera de poder trabajar la sustracción va a ser con material concreto. Vamos a utilizar recortable real para poder representar sustracciones. Entonces, el ejemplo dice, para resolver la sustracción 210 menos 110, puedes seguir estos pasos. Representa 210 con monedas. Es decir, vamos a representar el minuendo con monedas, 210. Luego representa el 110 con algunas de las monedas del paso anterior. Es decir, con alguna de las monedas del paso anterior significa que vamos a sacar monedas de aquí para representar el sustraendo. Bien. Imagínate. Representamos el 210 acá, después con estas mismas monedas, tú sacas de aquí monedas y representas el 110. Entonces, podríamos pensar lo siguiente. De esta 210, para representar luego el 110 con las mismas monedas que ya coloqué, saqué esa 100 para ponerla acá y saqué esta de 10 para colocarla acá. ¿Cierto? A eso se refiere que utilicen las mismas monedas del, en este caso, del minuendo. Entonces, quita las monedas que representan 110 de aquellas que representan 210. Hagámoslo. Quitamos entonces 110, porque las usé para representar el 110. Entonces, después dice, y después calcula cuánto quedó. ¿Cuántas monedas le habrán quedado al 210? En este caso, le quedó solo una moneda de 100. Entonces, en total, hay 100 pesos. Significa que 210 menos 110 es igual a 100. Entonces, tú vas a usar tus monedas y vas a hacerlo de la misma manera para representar cada una de estas. Bien. Yo voy a modelar tan solo la A y tú después tienes que ir modelando las siguientes actividades. Es muy importante que ocupen las monedas siguiendo los pasos que en este ejemplo decía. Por lo tanto, como vamos a modelar la A, ya vas a poder tener un poquito más claro de cómo lograrla. Bien. Entonces, modelemos la A. Paso 1. Represento con monedas el minuendo. ¿Vale? Entonces, todos tomamos las monedas y las representamos. 420. 100. 200. 300. 400. Y me faltaría 20. Vamos a hacer una monedita a dividir de aquí. Usted ya tiene el rego estable, ¿cierto? Y la vamos a poner aquí. 420. 420. Luego, el paso 2 dice que tengo que representar el 310 utilizando las mismas monedas que ya usé para el 420. Por lo tanto, es decir, tengo que formar el 310 sacando el 310 de aquí. Entonces, lo vamos a seguir sacando. 100. Vamos a dejar aquí al lado el 310. 200. 300. Y 10. Entonces, ya formé mi 310 utilizando las mismas monedas que utilicé para el 420. ¿Qué significa este proceso? Que lo que estoy haciendo es que al 420 le quite 310. Entonces, te das cuenta, la fechita quiere decir, en este caso, que es de esa ¿qué? 310. Entonces, todo lo que me quede vendría siendo el resultado. Al 420 le quite 310. ¿Y cuánto dinero quedó aquí? 110. Entonces, la respuesta aquí sería 110. Esa es la manera en que hay que modelar. Entonces, tú vas a hacer exactamente lo mismo en todas las otras representaciones. ¿Ya? Tú vas ahora acá. Vamos a borrar aquí el resultado que yo lo tengo acá. Entonces, tú aquí en la B vas a representar el 550 aquí y luego le vas a sacar 320 y vas a tener tu respuesta. ¿Bien? Puedes volver al video al inicio para que puedas entender bien cómo se hizo. ¿Bien? Así que ya modelando la A la puedes ver muchas veces para que puedas entender cómo se hace la B, la C, la D, la E, la E. ¿Bien? Entonces, lo importante es que puedas entender cómo es el modelamiento de estas actividades. Así que, a resolver con monedas recortables. Yo te voy a dar un tiempo. Tú pausa el video y resuelve una por una porque luego solo basta con corregir. Yo voy a dar las respuestas ahora, pero tú tienes que tenerlas en tu libro o fotocopia. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y listo. Entonces, si tú utilizaste bien tus monedas y después hiciste bien el quite del sustraendo, debería darte estas respuestas. ¿Bien? Así que comienza a revisar y hacer los tickets a las que te den cuenta. En el caso de que tuviste alguna distinta a la que aparece acá, vuelve a utilizar tus monedas y vuelve a hacer ese procedimiento. Y para que te des cuenta quizás de cuál fue tu error. Bien. Vamos a la actividad 2. Avanzamos entonces. La actividad dice. Resuelve las siguientes sustracciones aplicando la estrategia por descomposición. Nosotros ya hemos trabajado la estrategia por descomposición y la adición. Por lo tanto, mayor explicación no lo merecemos acá. Solo basta ahora representar esto con su valor y luego restar hacia abajo. ¿Bien? Vamos a modelar entonces la A para que luego tú hagas la B y la C solito en casa. Así que presta mucha atención. Bueno. El primer número que es el minuendo lo representamos acá valor posicional por valor posicional. Las centenas tienen un valor de 700, las decenas 80 y las unidades mueren. ¿Listo? Y después representamos acá el valor posicional del sustraendo. Sustraendo. 200, 30 y el 4. ¿Bien? Y entonces ahora solo basta hacer las sustracciones hacia abajo. Unidades se restan, decenas se restan, centenas se restan. Como si fuesen monedas de 1 peso, monedas de 10 pesos y monedas de 100 pesos. Si a 9 monedas de 1 peso le quito 4, el resultado es 5. Si a 8 monedas de 10 le quito 3, me quedan 5 también. Pero en este caso estamos hablando de valor, no de cantidad. Entonces el valor sería 50. Si a 700 le quito 200, me quedaría 500. Entonces el resultado lo tenemos que componer, porque tengo que seguir la flechita. Y aquí ponemos ahora la cantidad. 500. ¿Qué cantidad de centenas son 500? 5, centenas. Tengo 50. ¿Cuántas veces no son 50? 5 también. ¿Y las unidades? 5. Entonces mi resultado, según esta descomposición, es 555. 9 más menos 4 es 5, 8 menos 3 es 5, 7 menos 2 es 5. Entonces tú vas a hacer el mismo proceso ahora para hacer la sustracción de la B y de la C. Te voy a dar un tiempo para que lo resolvas en tu cuaderno y a la cuenta de 3, corrige. A la 1, a la 2, a la 1, a la 2 y a las 3. En este caso no agregué los resultados porque me gustaría que pudieses observar el procedimiento de estas dos sustracciones porque tienen relación con el video número 1. Si tuviste el video anterior que dije al inicio de la clase, deberías saber por qué me detuve aquí. Bueno, acá va a suceder que tenemos que realizar desagrupaciones para poder aumentar una posición y así poder continuar con las restas. Entendamos que siempre el número de abajo, que es el sustraendo, es el que le quita al de arriba. Entonces, en las unidades, cuando yo necesito quitar 9 a este 4, nosotros tenemos muy poquitos. No puedo quitar 9. Por lo tanto, viene una desagrupación. Las decenas. A las decenas, que eran 50, el valor posicional de las decenas, que 50 son 5 decenas, le quito una decena. Me quedarían 40. Esas 10, ese valor 10, que es esa decena, debería pasar a las unidades, desagrupándose y convirtiéndose en un 14. ¿Por qué? Porque ya tenía 4 más el 10 que le agregué de las decenas, me daría 14. Bien, entonces, este es el proceso de desagrupación. La decena se desagrupa y se convierte en 10 unidades, más el 4 que ya había, 14. Bien, entonces ahí nosotros ya podemos calcular y poner aquí nuestro resultado. A 14 le quito 9, que ahora sí se puede, me daría 5, ¿cierto? Y después, y aquí no tendríamos mayores problemas. Al 40, porque ya no es 50. Al 40 le quito 20, 20. Y al 400 le quito 300, 100. ¿Listo? Pasa lo mismo que en la C. Quizás en la unidad no, pero en la decena sí. Y este sí que tiene coincidencias con el video anterior, porque justamente la decena es la que tenemos que ampliar. Bien, comienzan por la unidad. Bueno, la unidad también tenemos que ampliar. Bien, entonces, observa y detente bien en estos minutos. Estamos justo en los 12 minutos con 22 segundos del video. Esta es la parte más importante igual de la clase, porque aquí se va a aplicar una desagrupación doble. Es donde se pide prestado dos veces, porque pasa lo siguiente. Presta mucha atención. 5, ¿le puedo quitar 8? No, ¿cierto? El minuendo es muy bajo, porque el sustraendo necesita quitar 8. Entonces, tenemos que desagrupar decenas. Oh, pero un momento. No tengo decenas, por lo tanto no puedo desagruparlas para poder ampliar la unidad. Entonces, tengo que ampliar la decena también. Bien, entonces, tengo que saltarme a la otra posición, que vendría siendo las centenas. En este caso, las centenas, que son 3, que equivalen a 300, saco 1 y me quedarían 200. Entonces, este 0 ya no es 0, porque la centena pasó para el lado desagrupándose y convirtiéndose en decenas. En este caso, el valor de 10 decenas es 100. Significa que ahora esta decena tengo 10 decenas. Y ahora sí puedo desagrupar una de ellas para la unidad recién ampliarla. ¿Te das cuenta? Hay que ir orden por orden. Bien, entonces, de las 10 decenas, voy a sacar una, me quedarían 90. Esa decena se desagrupa y pasa a las unidades. Ya tenía 5. Más la decena que pasó para acá, me daría 15. Recuerda que cuando desagrupamos siempre es de 10 en 10. Por eso aquí una centena fueron 10 decenas y una decena fueron 10 unidades. Bien. Vamos a ver qué sucedió. Aquí estamos. Listo. Y entonces ahora desarrollamos. Al 15 le quito 8, me da 7. Al 90 le quito 30, me da 60. Y al 200 le quito 100, me da 100. Y luego reagrupamos. Ojo, se nos olvidó reagrupar en la B. Así que también lo vamos a hacer al mismo tiempo, la B y la C. Como estábamos en la C, regrupemos la C primero. Una centena, porque hay 100. Seis decenas, porque hay 60. Y siete unidades, porque hay 7. 167 es la respuesta de la C. Vamos a la B. Una centena, porque es 100. Dos decenas, porque hay 20. Y cinco unidades, porque solo hay 5. El resultado es 125. Bien, tenemos ahí las respuestas de la actividad 2. Vamos a la actividad 3. Resuelven la siguiente sustracción aplicando el algoritmo abreviado. A algunos les gusta más este, porque no tienen que escribir tantos números como el de descomponer. Pero tengan en cuenta que van a haber momentos donde vas a tener que desagrupar para poder, en este caso, hacer las sustracciones. Yo voy a modelar la B. Después tú haces la A y la C solito. Bien. Entendiendo el concepto de desagrupar, como otras personas la entienden como pedir prestado. Bien. Así que comencemos a modelar la B. Bien. ¿Qué pasa acá? Ahora, 1 menos 9 no se puede realizar. No puede el sustraendo quitar 9 al minuendo que tan solo tiene 1. Así que aquí vamos a hacer el concepto de desagrupación. Saco una decena de las 3 que veían, me quedan 2. Y la desagrupo y las convierto en unidades. Una decena son 10 unidades. Por lo tanto, si ya tenía 1, ahora me quedan 11. Esa desagrupación me permite a mí realizar correctamente la sustracción de la unidad. A 11 unidades le quito 9, me quedan 2. A 2 decenas le quito 1, me queda 1. Y a 6 centenas le quito 2, me quedan 4. Ahora tú realiza el mismo proceso del algoritmo, pero con estos valores y a resolver tus sustracciones. Respetando los momentos cuando tengas que desagrupar. Bien. A la cuenta de 3 aparecen los resultados para que compares con los tuyos. Así que pausa el video y a resolver a la 1, a las 2 y a las 3. Y listo. Aquí te tocó dos contrastes. La A, una resta simple sin mayores complicaciones porque no hubieron desagrupaciones. Solo basta restar y ya. Pero la C tuviste que hacer muchas desagrupaciones. Bien. Primero tuvimos que desagrupar decenas para ampliar las unidades. Y como de las 3 decenas quedaron solo 2, quedaste con muy pocas decenas. Por lo tanto tuviste que desagrupar una centena para ampliar las decenas. Bien. El resultado es este. Vamos a la actividad 4. Completa las siguientes sustracciones con los dígitos que faltan. Bien. Entonces aquí nosotros vamos a comenzar a desarrollar las sustracciones. Pero tenemos que detenernos para comprender bien los resultados que aparecen aquí. Ahora, para resolver esto y encontrar los números que faltan, te sugiero que entiendas lo siguiente. Atención, nos vamos a apoyar con las sustracciones de más arriba. Aquí sucede siempre en las sustracciones una manera interesante de poder comprobar si están correctas. Y esto te va a permitir también a ti en el futuro descubrir números cuando faltan en algunas posiciones como son estos ejercicios. Si te das cuenta, las sustracciones se pueden corregir de la siguiente manera. Observa lo siguiente. Si yo tomo el número del sustraendo y le sumo el resultado, me debería dar el número del minuendo. 7 más 0, 7. Lo mismo acá. Si yo sumo la decena del sustraendo más el resultado, me debería dar el minuendo. 1 más 1, 2. ¿Te das cuenta? Lo mismo acá. 1 más 4, 5. Y así nosotros podemos comprobar si están bien hechas nuestras sustracciones. Hagamos el último ejemplo. 8 más 4 es 12. Aquí está. 7 más 5. ¿Cuánto es? 7 más 5, 12 también. Y aquí está. Y 1 más 2 es 3. Entonces es una manera de poder corregir si la sustracción está bien hecha. Y además, en este caso, nos va a ayudar a encontrar el número del minuendo cuando no esté. Bien. Entonces, manos a la obra utilizando esa estrategia. Veamos lo siguiente. En la A. Si te das cuenta, yo ya tengo aquí una ayuda. Me aparece esta manera donde yo puedo sumar y voy a poder encontrar el valor del minuendo según lo que habíamos explicado acá. Entonces, si yo ya tengo estos dos, los puedo sumar. 4 más 3. Eso me va a dar 7. ¿Cierto? En este caso, yo puedo poner aquí 7. Bien. Ahora, vámonos a la unidad. 3 menos 6. ¿Yo puedo restarle 6 al 3? No. Por lo tanto, tenemos que hacer el tema de desagrupar. El 3 lo agrande y se convierte en 13. ¿De dónde saqué o de dónde agrande la unidad? Desde la o decena. ¿Cierto? Entonces, significa que aquí tengo que quitar 1. Entonces, no puede ser 7 aquí. Porque mi resultado final tiene que ser 7. Por lo tanto, el 7 tiene que ir ahí. ¿Por qué? Porque yo ya tuve la necesidad de quitarla aquí al minuendo. Entonces, aquí tendría que haber sido en un inicio 8. ¿Ya? Porque yo tengo que respetar de que el minuendo final tiene que quedar en 7. Porque aquí tengo este recuadro. Que 4 más 3 es 7. Por lo tanto, yo no le puedo quitar a 7. Significa que antes de ser un 7, era un 8. Bien. Entonces, ahí sí. Y bueno, yo puedo aquí restar. 13 menos 6. O si tú quieres, ocupar la estrategia que acabamos de explicar. Buscar qué número le puedo sumar al 6. Y me va a dar el número de abajo. Bien. 13 menos 6 es 7. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Sumo 6 más 7. Me da 13. Está correcto. Y terminamos con la centena. 9 menos 1. 8. ¿Cierto? Porque 1 más 8 es 9. Ahí yo lo comprobé. Vamos a la B. Lo mismo. En las unidades, yo ya tengo aquí esta ayuda. ¿Cierto? 6 más 8. Pero mira el número que va a dar. 6 más 8. ¿Cuánto es? 14. Como es un número mayor a 9, significa que la unidad la agrandaron. Entonces, anotamos el 14 aquí. Y si la agrandamos a 14, ¿qué número debería haber estado aquí? ¿Qué crees tú según la experiencia con las otras sustracciones? Un 4. Bien. Porque siempre cuando agrandamos, se agranda de a 10. Bien. Entonces, si queremos, podemos tachar este 4 porque se convierte en un 14. Ahora pensemos lo siguiente. Si nosotros agrandamos este 4 en 14, ¿de dónde sacamos este valor extra? De la decena. De la decena, ¿cierto? Y aquí entonces, en vez de 4, debería convertirse en un 3. Y luego hacemos la decena. Y luego hacemos la decena. Como el 4 ya no existe, es un 3. 3 menos 5 se puede. Tampoco se puede. Entonces, tenemos que desagrupar una centena. Entonces, tenemos que desagrupar una centena. El 3 también se agranda. El 3 también se agranda. Y quedaría en 13. Y ahora sí puedo restar. 13 menos 5 es 8. Como lo compro, si es cierto, sumo 5 más 8. Y si me da 13 es que está bueno. Y luego vemos lo siguiente. Centenas. Tengo 6. No sé qué número va acá. Pero, ¿qué número al 6 le debo quitar para que me dé 3? ¿Cuánto le tengo que quitar al 6 para que me dé 3? 3. Y ahí completamos la B. ¿Cierto? Seguimos acá. Observemos lo siguiente. Si yo continúo explicando el procedimiento de poder sumar estos dos para que me dé el de arriba. Observa el 9. ¿Yo podré sumar un número para que me dé 6? ¿Al 9? No, ¿cierto? Es muy grande el 9. Eso significa que este 6 no vale 6. Lo agrandaron. Pidiendo prestado a la decena quiere decir que desagruparon la decena y en vez de un 6 es un 16. Ahora, si tiene más sentido de decir, ¿qué número le puedo sumar a 9 para que me dé este 16? En este caso, el número que debería ser es un 7. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando tú haces esta estrategia y el número es mayor al minuendo, significa que el minuendo fue ampliado. ¿Ok? Ahora, si este minuendo lo agrandamos a 16, significa que la decena fue desagrupada. Entonces, ya no tengo 5, porque agrandamos el 16. Me quedaron 4. Y continúo. 4 menos 4, perdón, y tengo como resultado 7. El mismo proceso. ¿Qué número debería ir junto al 7? Que al sumarlos me dé este 4. ¿Se puede sumar un número a 7 para que me dé 4? No, ¿cierto? Entonces, significa que este 4 también fue agrandado, o sea, amplió. Ya no es un 4, sino que un 14. Ahora sí. 7, ¿más qué número me daría ese 14? 7. Perfecto. Si ampliamos esta decena a 14, significa que la centena también se desagrupó y ya no tenía 8. Sino que ahora se quedaron en 7. ¿Por qué? Porque la decena tuvo que agrandarse. Entonces, para terminar, 7 menos 1 me da 6. Y ahí completamos absolutamente las 3 actividades. Esta más que nada, actividad es lo que refuerza en ti, es lo siguiente. Que entiendas de que existe también una forma donde tú puedes relacionar el sustraendo con la resta o resultado, donde tú puedes sumar ambos y te daría el número de arriba, que es el minuendo. ¿Bien? Una estrategia muy importante cuando tú tienes dudas y tienes correcto o no tus respuestas. ¿Bien? Vamos a la actividad 5, que es de resolución de problemas. Dice, resuelve cada situación planteando una sustracción. Aplica el algoritmo para calcular su resultado. En este caso, la actividad 5 tiene 3 ejercicios. Yo voy a modelar la A. Le vamos a poner una respuesta. Y luego tú vas a hacer solito la B y la C. Y las vamos a ir corrigiendo con las respuestas que yo voy a colocar en el video. ¿Vale? Entonces, leamos todos juntos. Y con lápiz en mano para subrayar los datos relevantes. A. La niña dice, compré una regla a 319 pesos. Y una escuadra a 340 pesos. ¿Cuánto más pagué por la escuadra que la regla? Cuando dice cuánto más pagó una cosa por otra, significa que está buscando la diferencia entre ambos precios. ¿Cuál es la diferencia entre este con este? Pongamos pausa y recordemos el inicio de la clase. Recordemos que el resultado de una sustracción se llama resta o diferencia. Entonces, cuando tú estás en un problema de la vida real donde tienes que buscar la diferencia entre dos números, significa que tienes que restar. Como ella necesita saber cuánto más pagó por la escuadra que por la regla, necesitamos ver esa diferencia. Entonces, colocamos acá. Esto es importante. Esto es importante. Entonces, ya ordenados los números de esa forma, podemos hacer la sustracción. Tú cuando hagas solo la B y hagas solo la C, también los tienes que hacer de esa forma. El mayor va arriba, minuendo, y después el menor va abajo, que vendría siendo el sustraendo. Bien, resolvamos. Ya, al practicado tantas sustracciones, vamos a avanzar un poquito más rápido. Las unidades no las puedo restar, por lo tanto, desagrupo las decenas. Me quedarían tres. Entonces, me permite a mí agrandar las unidades y convertirlas en diez. Y podemos hacer la sustracción. Entonces, diez menos nueve es uno. ¿Cómo sé si está buena? Puedo sumar estos dos. Y si me da el número de arriba, que está bueno. Nueve más uno es diez. Entonces, está bien hecha la sustracción. Bien, decenas de menos uno, dos. Y centenas de menos tres, cero. Entonces, podemos responder. ¿Cuánto más pagué por la escuadra? Ella pagó. Veintiún pesos más. Por la escuadra. Entonces, ahí tenemos nuestra respuesta en palabras. Tú haces lo mismo en la B y en la C. Bien, y las vamos a revisar una en una. Bien, detén el video y resuelve la B. ¿Ya la resolviste? Entonces, ahora revisemos. A la cuenta de uno, dos, tres. Y ya está. Entonces, paso uno. Subraya los datos relevantes. Si Lucía donó 473 pesos y yo, en el caso de ese niño, 496 pesos. ¿Cuánto dinero más donó que Lucía? Entonces, una vez que subrayaste, tendrías que haber ordenado los números de la siguiente manera. El mayor como minuendo y el menor como sustraendo. Esta sustracción no tuvo que ser, no tuvimos que cumplir ningún proceso de desagrupación. Por lo tanto, no había que, mayores complicaciones. Y el resultado fue que el niño donó 23 pesos más que Lucía. Muy bien, vamos a la C. Y el mismo procedimiento, ¿ok? Lee, subraya, destaca, ordena y resuelve. Pausa el video y hazlo. ¿Ya lo hiciste? A la cuenta de tres, entonces comprobemos. Uno, dos, tres. Y ya está. Subrayado los datos. El número mayor es el minuendo. El menor es el sustraendo. Se tuvo que realizar, en este caso, una desagrupación en las decenas. Quitando una para poder agrandar las unidades. Entonces, la respuesta es que a la niña le faltan por leer 222 páginas. Bien. Y listo, chicos. Espero de que hayan trabajado bien esta actividad. Y que hayan desarrollado bien las sustracciones. En especial aquellas donde tenemos que desagrupar. Bien. Es importante que recuerdes eso. Y lo importante es que también desarrollamos de distintas maneras las sustracciones. Ya sea con material concreto. Como con representaciones simbólicas. Bien. Así que eso, chicos. Espero que estén bien. Y nos vemos en la próxima clase. Saludos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!